Es increíble pensar como en un país tan chiquito como Uruguay hay tanto nivel futbolístico. 4 campeonatos del mundo y 15 copas américas demostraron una historia gloriosa durante más de un siglo. Pero, a veces nos olvidamos de cómo comenzó todo. ¿Cómo se hizo tan popular el deporte de rey? Entonces, por eso, hoy les presento el primer campeonato uruguayo. El principio de todo. Para comenzar y antes de todo, hay que conocer un poco de historia. El deporte llega de las manos de los ingleses que exportaron a Sudamérica el deporte rey, el fútbol, gracias a la actividad de los soldados, marineros, hombres de negocios, ingenieros y maestros ingleses que practicaban el nuevo deporte y promovían su difusión entre los locales, tal cual había sucedido con otros deportes, como el críquet. Los ingleses formaron distintas instituciones deportivas a lo largo del Uruguay, aunque las primeras que disputaron un partido fueron el Montevideo Cricket Club y el Montevideo Robin Club, que jugaron el primer partido de fútbol interclubes en Uruguay. En 1889 ocurre el primer partido de fútbol rigoplatense entre un combinado uruguayo y argentino. Los uruguayos lo conformaban jugadores de los dos equipos antes mencionados y los argentinos por el Buenos Aires Football Club. El partido terminaría con saldo a favor del equipo argentino por 3-0. El año 1891 se cumplió en un año importante para el fútbol uruguayo, pues se crean dos de los cuatro equipos fundadores de la liga. Por un lado, el KURS, Central Uruguay Railway Cricket Club, equipo fundado el 28 de septiembre por trabajadores de la Central Uruguay Railway Company y que a la postre sería el famoso Peñarol Fútbol Club. Y por otro lado, y algo desconocido, el 1 de junio de 1891, se fundaría el Album Football Club por estudiantes de la English High School. El propulsor fue un muchacho de 18 años, Henry Candid Lichtenberger, un discípulo de William Leslie Poole, considerado como el padre del fútbol uruguayo. Año más tarde, en 1897, se fundaría el Deutsche Football Club Montevideo, constituido por inmigrantes alemanes, que para el año 1900 la empezó tras Atlántica, una ferrovia alemana le prestaría un terreno para su cancha, que en el futuro se convertiría en el Gran Parque Central, actual estadio de Nacional Fútbol Club. Y el último fundador de la liga sería el Uruguay Athletic Club, fundado en 1898, como fusión del American y el National Football Club. Aunque no nos debemos olvidar que en el correr de esa década, el fútbol ganaría cada vez más importancia con equipos uruguayos viajando a Argentina para jugar partidos con equipos de dicho país, como los partidos del Albion contra los lobos argentinos y entre los propios equipos uruguayos. Antes de 1900, el Curs y el Albion llegarían a jugar hasta 9 partidos. El principal ideólogo de la liga fue Henry Candid Lichtenberger, fundador del Albion, quien aludinó como delegado del Albion a los demás clubes para formar la nueva asociación. Las reuniones fueron varias en diferentes lados, como por ejemplo en el Café Gambrinos, hasta que, con el paso del tiempo, se pudo alquilar una pieza, donde, incitando a la 9 pm, el señor Lichtenberger, delegado del Albion, dio cuenta del objeto a que había sido convocado a la reunión. Por invitación del Albion, fue el club que era tratar de formar una lig de fútbol bajo la misma base de constitución de la Argentina Asociación Fútbol League. La idea fue bien acogida y después de leerse los reglamentos del AAFL, fue el resultado de nombrar una comisión de un delegado de cada club para formar los reglamentos y traducirlos al español. Uruguay, en el sentido formal, se apoyó en su similar vecina para sentar las bases y después hacer camino al andar, como por ejemplo en los aspectos organizativos y para confirmar el primer reglamento. Acta de la reunión celebrada el 30 de marzo en el local de la calle Solí 65. Abierta la sesión, se dio lectura del acta de la reunión anterior. Siendo aprobada, dioce también lectura a las cartas recibidas de los señores secretarios de Alive Fútbol Club, Uruguay Athletic Club y Deutsche Football Club, adhiriéndose a la idea de la formación de la ligue y nombrando a sus representantes. Ese mismo 30 de marzo, se toma como fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Otro de los pasos de dar era conseguir una copa para el torneo a disputarse, para lo cual los propios clubes tuvieron que invertir una suma importante para la época. La copa fue importada desde Inglaterra, ya para esta época el fútbol tuvo más importancia. Por ejemplo, en 1899, el Albion pudo inaugurar su cancha en la zona que se denominó entonces Paso del Molino, hoy el Prado, que fue el primer estadio de fútbol en Uruguay. Para el primer torneo, el Albion usaba como destitivo camisa roja y azul por mitades, y tenía su campo de juego en el camino del 19 de abril. Purs vestía camisa a cuadros negros y amarillos, y su cancha estaba ubicada en el pueblo Peñarol. El Deuxer tenía como local el juego en la llamada Cancha Chica del Parque Central, después de haberse inaugurado este, y su color era el blanco. Y en cuanto al Uruguay Athletic, respondía a la camiseta azul y marrón. También por mitades, su campo de juego se hallaba en punta carretas. Este primer torneo se inauguró entre los dos mejores equipos, Albion y Kurg, el 10 de julio de 1900. Se jugó en la cancha del Albion Fútbol Club en la avenida 19 de abril del equipo roja y azul, con una presencia estimada de mil espectadores, que tuvieron el placer de escuchar, previo al partido, una banda musical. En aquel histórico partido, pautado para las 3 menos cuarto PM y arbitrado por Jogge, alguien formó con Enrique Sández en la portería, Hultubi Cardenal de Defensas, Deverry Poole de Laterales y Kutler, Lichtenberger, Sardón de Mediocentros, y en la delantera Poole, Stewart y Lodge. Mientras que por la parte visitante, ingresaba con Faustinus abre al arco, los Vax Ricardo de los Ríos y James Buchanan, los Half Carlos Ward, Lorenzo Mazzucco y Alfredo Jones, Edwin Docevedo y Guillermo Davies de entre alas, y adelante con Juan Pera, Thomas Lewis y Charles Liddeblot. El partido resultó intenso y luchado desde el comienzo. A los 5 minutos del juego, Allianz se puso en ventaja con un gol convertido por Lodge, que recibió un oportuno pase de Lichtenberger, de la banda derecha. El equipo de Ríos Negro se fue arriba en busca de la levantada con más fuerza que el fútbol, y en los pocos minutos consiguió el empate. Una esplendida jugada de Davies dentro del área termina con la pelota en las redes, batiendo al arquero Enrique Sanderson. Impulsado por el gol, Peñalol se mostraba con más fuerza que el rival, y se lo llevó por delante. Poco antes de terminar el primer tiempo, nuevamente Davies vence la valla del Albion después de un pase de Juan Pena, y convierte en segundo gol. El segundo tiempo resultaría igual de movido, pero sin goles para ninguno de los dos equipos. Ciertamente, los otros dos equipos del torneo no tenían un gran nivel, Deutcher y Uruguay Athletic terminaron con sendas oleadas de cada uno de los dos grandes. El partido que definiría de verdad el título sería la gramancha entre el Albion y el Kirk el 22 de julio en la Villa Peñalol, partido que terminaría con la victoria de Peñalol 2-1 sucediendo así. El primer tanto lo obtuvo Albion a los pocos minutos de la lucha por intermedio de Juan Sardeson, empatando a Peñalol casi de inmediato por shot de Davies, y conquistando el gol de la victoria por consecuencia de una magistral jugada de Lewis. El primer torneo del fútbol uruguayo terminaría con la victoria del Kirk, invicto y con solo dos goles en contra. Lo seguiría segundo el Albion, tercero el Uruguay Athletic y por último lugar el Deutcher. Como dato, la copa entregada al campeón se logró obtener gracias a la gestión del presidente del Kirk, Frank Hudson, quien también administraba la empresa ferroviaria que dio vida a la institución aurinegra. Y así es como comenzó el jugador uruguayo. Para la cien de Teporrada se incorporaría a la liga el rival por excelencia de Peñalol. Hablamos de Nacional, quien tendría una buena participación acabando segundo, pero sin poder ganar el Kirk. Y a partir de acá todo es historia. Dos copas del mundo, 15 copas América, 8 libertadores. Múltiples jugadores en la mejor liga del mundo consolidan una historia llena de logros para el fútbol uruguayo. Como yo comencé en el video, a veces nos olvidamos de cómo comenzó todo. Hoy en día deberíamos agradecer a esos pioneros en el fútbol, quienes se animaron a hacer algo que a la postre terminaría convirtiéndose en algo tan grande que ni en sus mejores expectativas de aficionados o jugadores de esa época se podría llevar a cabo. Y hasta aquí terminé mi video. Me ha encantado hacerlo e investigar sobre esta historia. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.